Los milagros ocurren cada día Sin tener la fuerza de soñar Si intentamos y volvemos a intentarlo Aparecen y transforman en mi viaje Aprendemos a ser fuertes Seguidas nos duelen en el alma Con la fuerza del amor nos liberamos Llega el viento y se lleva a la tormenta No te rindas, estoy como No te duermas, estoy como No te escondas, estoy como No te pierdas, estoy como No te duermas, estoy como No te escondas, estoy como No te pierdas, estoy como No te pierdas, estoy como No me cuerdas el sol, 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 no me cuerdas me pierdo yo. No queremos dolores ni fristezas, ni escondidos ni llenados de mentiras. Operando en tu camino día a día, poniendo el corazón como bandera. Aún es posible que algo crezca, porque siempre hay ángeles que riegan. El milagro de la vida está presente, lo que vale es que vos no estés ausente. No te pierdas, no te duermas, no te escondas, no te pierdas. No te pierdas, no te vuelvas, no te calles, no te pierdas. No te escondas, no te pierdas, no te pierdas, no te caes, no te rindas. No te escondas, no te pierdas, no te caes, no te rindas. Just like the dog. The Trider of the Sky. ¡Un paso! Si tienes miedo a equivocarte, ya estás equivocado. Si tienes miedo a perder, ya estás perdido. Si tienes miedo a vivir, ya estás vencido. Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. Un paso ya es el camino, un paso hacia tu destino, un paso que abre la puerta. ¡Viva tu alma a disparar! ¡Viva tu alma a disparar! Tu alma a disparar. Vivir al pleno, vivir sin miedo, Vivir el instante, Y siempre animarse. Amarse, vivir a menos, vivir sin miedo, vivir en el instante y siempre animarse. Si tienes miedo al caminar yo te daré mi mano, a veces hay que empezar acompañado. Mil pasos que seguirán, serás el día de muchos y tu luz brillará, llama que yo te escucho. Tu paso ya es el camino, tu paso hacia tu destino, un paso te abre la puerta y sueña tu alma despierta, tu alma despierta. Vivir a menos, vivir sin miedo, vivir en el instante y siempre animarse. Vivir a menos, vivir sin miedo, vivir en el instante y siempre animarse. Vivir a menos, vivir en el instante y siempre animarse. Vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en el instante, y siempre a tu mar. Vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en el instante, y siempre a tu mar. ¡Arriba y ven! 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 Mostrarse igual a lo que esconde a nadie Lo mire y nada tiene que ocultar No juzguen, no hay temor, hay que mirar Yo te digo que es la solución Que mostrarse si es lo mejor Que rompamos las cadenas, que nos saltan sin los penas Ya sé cómo son De una vez ven canciones De una vez vos y yo Porque con el corazón Vemos lo que otros no De una vez ven canciones De una vez vos y yo Porque con el corazón Vemos lo que otros no ¿Quién va a hacer las cosas sin dudar? ¿Quién va a hacer las cosas sin dudar? ¿Más probar que nada es imposible? Y lo podemos intentar Los sueños siempre se pueden lograr ¿Quién va a ser el que se anime más? Y nos diga cuál es el camino por el que vamos a andar ¿Dónde nos podemos encontrar? Yo te digo que es la solución Que mostrarse si es lo mejor Que rompamos las cadenas, que nos saltan sin los penas Que rompamos las cadenas, que nos saltan sin dudar? De una vez en Jesús, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no De una vez en Jesús, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no ¡Gracias!